La nueva versión de la aplicación móvil RGA Ciudadana que tiene como objetivo avanzar en ese proceso que lleva adelante el municipio de tecnologización, de digitalización, de modernización en definitiva para hacer más sencillos los trámites, para hacer más ágil la respuesta del municipio y para generar mejor calidad de vida y mejor vínculo de la comunidad con el municipio. Esta nueva aplicación tiene la posibilidad de gestionar turnos, turnos para, por ejemplo, poder castrar un animal o poder presentar un plano o poder hacer una habilitación comercial. También tiene la posibilidad, porque está vinculada la aplicación con el Centro de Atención Ciudadana 147, de darle seguimiento al estado de los reclamos o de los trámites que el vecino o que la vecina haya tramitado justamente en este Centro de Atención Telefónica Ciudadana y poder saber si ya se resolvió o si está pendiente de verificación o si se está acercando al domicilio, por ejemplo, la cuadrilla de obras sanitarias y un nuevo módulo que incorporamos en este mes aniversario de Río Grande y a partir de entender lo complejo del escenario económico y social que estamos atravesando, que es un programa de beneficios con el comercio de la ciudad. Más de 120 comerciantes, comercios mayoristas como DASA, como DIARCO, comercios de barrio como la Cámara de Almaceneros, comercios del rubro textil, del rubro gastronómico, del rubro hotelero, farmacias, carnicerías. Van a estar con importantes promociones, descuentos, ofertas participando de este programa y los vecinos van a poder acceder y de esa manera también ayudar a cuidar su economía doméstica. Y próximamente también vamos a estar presentando un chat de WhatsApp automatizado, con una respuesta automatizada y la posibilidad también de generar trámites, hacer reclamos o solicitar turnos a través también de una línea de WhatsApp que va a estar automatizada y que va a tener el respaldo de los operadores del 147. Y luego también contar que durante este mes aniversario a los vecinos y las vecinas que se descarguen la aplicación y que la utilicen van a participar de importantes sorteos de televisores, de teléfonos celulares, de electrodomésticos y de otros premios también muy interesantes que aportan los comerciantes de la ciudad. El funcionamiento de la línea, ¿cómo se está dando? Porque hemos recibido muchos reclamos de vecinos que están reclamando el reparto de agua, las situaciones de las calles. Estamos atravesando un invierno muy complejo con una ola polar extrema, toda la Patagonia argentina. Eso ha significado que, por supuesto, se compliquen las situaciones como el estado de las calles por el hielo o cañerías congeladas por malas conexiones domiciliarias en muchos casos. El municipio está haciendo un esfuerzo muy grande por poder atender el estado de las calles, por poder ayudar a los vecinos que se les ha congelado la conexión domiciliaria de agua y al mismo tiempo con camiones aguateros que hemos contratado de manera extraordinaria para poder llevar agua a esos domicilios que están atravesando esa dificultad. Todo eso lo tenemos mapeado, georreferenciado, tenemos dimensión real justamente porque los vecinos se comunican al 147 y a partir de ahí podemos dar una respuesta más planificada y ordenada a la situación. ¿Cuántos reclamos reciben a diario? Llamadas a diario, se reciben más de mil llamadas todos los días al 147 por diferentes temas y todo eso entra dentro de un sistema de información del municipio que tiene reportes, que tiene alertas, que tiene un sistema de trabajo con las áreas de servicios para poder acortar los tiempos de respuesta y hacerlo de manera ordenada.